La 434, el Chimalhuacán, junto a la zanja es un boomerang, donde vienes donde te quieres topar. De la 434, vivo sin horario, un prestado firme, rascando los pratos. Todo lo que tengo se vuelve tan arcaico, es un camino psycho, dejando beats y estilo. Pa' mi gente, siempre negro, el estilo que yo tengo, siempre, siempre se siente de frente a la muerte. Ella es la única que tengo, mi santa muerte. Conmigo protegiéndome, siempre dejándome, un estilo que yo tengo, es lo que empecé. Hoy yo soy MC, maestro de ceremonias pa' poder seguir. De la calle canto lo necesario, arte calle, lo canto pa' mi barrio. De la 434, la amapola, es mi calle, mi gana, la calle sola. La calle sola se puede mirar, en la calle tan solo, las sirenas al pasar, nos debemos de cuidar. Por eso mi carnal, de los de la esquina, podemos hoy rifar. Aquellos que tan solo les gusta festejar, el tiempo se va viviendo, tan solo hay que dejar. Por eso mismo no me voy a quejar, el tiempo que me vino, a este tiempo a regalar. Yo no vine a perder el tiempo carnal, hoy venimos a rapear, lo venimos a dejar. En la puta realidad, en la calle al perderme. Pero tan solo no pueden entenderme, esta loquera que cargo de morro. Por eso mismo yo nunca me voy a sonrillar, carnal, se puede encontrar. Aquellos carnales que tan solo se pueden hoy persinar, para que el día de mañana no les pueda pasar un mal. Por eso yo no deseo el mal, yo deseo el bien. Ahí te vale el karma, es el puto boomerang. Ay, 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 muchos tan solo pueden hoy callar, pero tan solo los vengo a dejar. En blanco, y si tú quieres hoy pensar, pues yo te lo vengo a dejar. Por eso mismo venimos siempre ahora a sumar. No venimos a restar, venimos a multiplicar, porque queremos siempre sumar. Y tan solo lo que nos da la cuenta es por igual. Ahí le va como quiere sonar. El cadáver rap, este muerto se vino a levantar. Ay, 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 que tan solo se vino hoy a sentir. La lumbra a calentar, yo quiero hoy dejarme fluir. Por eso mi rima siempre se puede sacar. Yo, la 434. La 434. 434. 434. Yo. 434. 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 ¡Gracias!